All right, vamos a comenzar mis queridísimos traders, bienvenidos, bien hallados a una edición más de Café y Mercados. Mi nombre es Carlos Valverde, trader y analista de mercados financieros, colaborador con TIC1000, el broker que hace posible estas sesiones y vamos a comenzar sin más dilación este Café y Mercados de la sesión de Nueva York del día de hoy, 23 de marzo 2021. Lo primero que voy a hacer es compartir la publicación para que vayan entrando más personas a clase. Un momentito, por favor. Listo, yo ya estoy en vivo y en directo, ya estamos como siempre, sin trampa ni cartón. Vamos a leer el aviso legal y de riesgo porque ya sabéis que operar Forex, CFDs o cualquier tipo de instrumento online es especulativo y de alto riesgo y por lo tanto solo es adecuado para aquellas personas que comprenden y están dispuestas a asumir los riesgos que operar y hacer trading conllevan. La información aquí presentada hoy no es una recomendación de inversión, ni es asesoramiento financiero, ni son señales, ni nada de nada. La frase del día es la siguiente, actuar es fácil, pensar es difícil, actuar según se piensa es aún más difícil. Hablábamos ayer en psicología, ¿no? Goet, muy buena frase de Goet, ¿vale? Vamos allá. Vamos a empezar, chicos y chicas, bienvenidos. Hola Geriez, hola Daniel, hola Cristian, buenos días, buenas tardes a todos, Eduardo, Alejo, Diego. ¿Qué pasa con el streaming? ¿Se ha perdido? ¿Veis mi pantalla, chicos? Me dice que ahora que no se puede ver aquí el streaming, ahora sí. Diego, Néstor, Eduard, Mauricio, Tito, Pablo, Cáesar, Gary, Kiko, estamos todos, vamos allá. ¿Veis bien mi pantalla o no? A ver. Entiendo que está la pantalla correcta, que está todo bien. Buenas tardes, Sandor. Full HD, vale, perfecto, gracias. En Full HD. Cristian, Alejandro, gracias. Creo que lo malo es que en Facebook está a 720, pero bueno, que por eso también es otra cosa que hay otras plataformas que la verdad que hay, que también son bastante mejor porque son en 1080. Bueno, no importa. Vamos a lo que nos importa hoy, que es el análisis del día de hoy. Voy a ir rápido porque no quiero que dure una hora el vídeo de Café Mercados, se supone que tienen que ser cortos, ¿vale? Entonces, voy a empezar con el euro dólar. Parece que hoy el mercado se está empezando a, digamos, a desarrollarse, está empezando a moverse y eso está muy bien. Se está empezando a desenmarañar, a desenrollar. Y eso es interesante porque nosotros hemos hecho los deberes. Tenemos los deberes hechos. Y no, la pantalla, en mi pantalla está bien, Sandor. Es el Facebook lo que no va bien. Estoy poniendo test, no sé si lo veis, test. Debería de verse perfecto. Refresca la pantalla, dale a actualizar la pantalla, Sandor. Si ves que no, yo ahora mismo veo que sí que está bien. 19,52 en el euro dólar, estamos por debajo, por lo tanto favorecen ventas. 18,80 y toda esta zona. El precio está con ello. El 18,82 en el euro dólar, cuatro horas. Lo está intentando. Lo ha roto. Vamos a ver hasta qué punto es capaz de aguantar por debajo, porque eso es importante, del 18,80. Pero bueno, el dólar está fuerte, ¿vale? Acordaros de lo que vimos ayer, de... Lo que os dije del dólar, ¿vale? Que ayer vimos una cosa del dólar muy interesante, vamos. Ayer vimos una cosa, vamos, está muy interesante. ¿Por qué? Vamos a verlo un momento. Porque, si os acordáis, el dólar index está por encima del 92, que es un nivel importante. Y esta zona es una zona que suele cubrirla rápido, de precio, del movimiento. Justo ayer esto era lo que estaba comentando. Por eso el dólar está bastante fuerte hoy, ¿vale? Está fuerte, vamos, se está empezando a poner fuerte con velocidad, además. Solía pasar, lo vimos, ¿no? De esta zona a esta zona bastante rápido, al 92,50. Del 91,60 al 92,50 solía pasar bastante rápido el precio. ¿Vale? Esto es el índice del dólar. En cuatro horas, el dólar en sí mismo ya está cambiando la tendencia, ¿vale? Entonces, parece que quiere ir rápido a la parte de arriba. Esto le da fuerza al dólar, estar atentos. De hecho, ya estaría más dos. En el momento en el que rompa este FIBO, el 92,20, lo dijimos ayer, ya estaría más dos el dólar, ¿vale? Atentos. Darme un segundo. Vale. Vale, perdonadme, chicos. Entonces, volviendo al euro. El dólar está fuerte, el euro está confirmando también la rotura de soportes y, bueno, de momento yo estoy bajista. Buenos días, Edison, Juan Carlos, Paco. Entonces, 18,82, mientras el precio se mantenga por debajo del 18,82, pues va a estar mucho más débil, más ultra, más, muy fuerte, muy, vamos, menos dos. Muy fuerte el dólar y un menos dos para el euro, ¿vale? Para que os aclaréis. Por debajo del 18,82. Pero, aunque siguiera, aunque no fuera capaz de quedarse por debajo ahora, hiciera un retroceso a la zona del 1,19, también es una zona de debilidad, porque es una resistencia, número redondo, FIBO, etc. El nivel 1,19 en el euro dólar. Aunque aquí no sea capaz de cerrar, por debajo, veis que los máximos ya están cayendo y, bueno, pues sería posible que continuara su tendencia bajista. Aquí, así que estar atentos, ¿vale? Interesante. Hola, Pepe, buenos días. Buenas tardes. Cecilia, bienvenida. Saúl, muy buenos días a todos. Euro dólar, ¿vale? Atentos. Bajista me encuentro, pero, cuidado esta zona, porque si también ha dado algún rebotito, alcista, aunque aquí hay una buena resistencia en el 1,19. Hola, Ala, muy buenos días, bienvenido. Eurolibra, pues no lo sé, Paco, desde luego lo que está más lindo es la libra, de momento, y alguna otra cosa más. Imagino que alguien estará vendido libra, luego lo veremos. Lleva ya hoy en libra yen, es el movimiento más lindo, por así decir, ¿vale? Estamos en el FIBO, si hay rechazo aquí, pues habría otra señal de venta. Pero este movimiento es el más lindo de hoy, con 150 puntos bajistas en 3 horas. Esto es lo que yo... Esto sí que es crema, ¿no? Cuando el precio te hace en 3 horas 3 velas. Y esas 3 velas se mueven 150 puntos. Eso está muy bien, eso sí está muy bien para mí. Es un movimiento fuerte, limpio, direccional, claro. ¿Y esto a qué me lleva ahora? Pues a que si yo ahora quiero entrar, pues en el momento en el que rompa el FIBO hacia abajo, pues hay una entrada para mí. Libra yen, aunque está un poquito extendido y demás, pero como está muy débil, puede subir un poquito más. Ojo, eso también hay que tenerlo en cuenta. Voy a poner el stop, a ver si me deja. Ahora sí. Vale, entonces, ha habido movimientos muy lindos que los vamos a ver ahora. Y hay otra cosa también que está muy linda, que también os dije ayer. Pero dejarme que termine primero euro-libra, euro-pound. El euro-libra está más aburrido también, porque bueno, está débil contra débil. En semanal, fijaros que está ahí haciendo unas velas envolventes. No tiene mucha dirección. Verón, ahora en diario, cuatro horas. Así que está empezando a salir y a romper el 0,86 al alza. El 0,86 lo ha roto al alza, eso le da algo de fuerza al euro-libra. La libra parece que está más débil que el euro. 0,86,50 también, atentos a ese nivel. Si lo rompe, pues podría empezar a cambiar la tendencia en el euro-libra y empezar a estar alcista. Para mí, leendo. Pero veo una zona de resistencia muy fuerte aquí. Débil contra débil. No es mi primera opción. Está muy equilibrado y el movimiento va a ser bastante equilibrado. Sandor dice, también ha sido provechoso el kiwi dólar en la sesión asiática. Excelente. Sofí, muy buenos días. Rafael, hola, buen día, máster. Casi se pasa la sesión con el mejor. ¿Se me pasa? No, hombre, ¿cómo se te va a pasar? Estás aquí con el tito, chatty, hombre. Que no se te pasa nada. Y si se te pasa porque no has podido venir, la tienes grabada. Criatura mía. La tienes grabada para poderla visualizar cuando te apetezca a la mayor conveniencia posible. ¿Vale? Obviamente el Café y Mercados tiene más valor en directo y en vivo porque es para la sesión de hoy. Para el intradía. Euroyen, lo más de lo mismo, como Librayen, muy direccional, pero la diferencia está clara. Librayen baja 150 puntos y dólaryen solo baja 104 y algo. 104. ¿Qué hace el oro? Pero si no se está moviendo nada, Rafael. Si es que da igual. Si es que esto no es apenas un movimiento importante para mí. Es un movimiento mínimo, mínimo. Del 42 al 32, que son 10 dólares. Bueno, 100 pips en relación, deberíamos decir, se mueve muy poquito ahora mismo el oro. Poquísimo. De hecho, ha tenido, fíjate, dos movimientos muy parecidos. Movimiento baja y está muy fuerte y luego equilibrado. Movimiento baja y está muy fuerte y luego equilibrado. El oro no tiene nada para mí ahora de interesante, la verdad. Sigo con el Euroyen, que esto sí que me interesa porque se ha movido más. Y el yen tiene mucha, está fuerte. Os lo dije también ayer con lo del dólar index. La verdad es que ayer clavamos. En cuanto al dólar index y al yen japonés, ya estamos clavando. Bueno, a ver si rompe el 92. El yen, ¿vale? Esto es el futuro. Estamos por encima, pero le falta un pelín más para romper el 92. Y el yen se puede poner muy bruto, ¿eh? Muy fuerte, muy bruto, muy potente esta semana. Atentos, ojo. Si rompe el 92, 28 el dólar, el index del yen, el futuro, el 6J. Están atentos con eso. Lo vimos ayer. Atentos, ¿vale? Por lo tanto, Euroyen, a mí me gusta para ventas. En intradía sobre todo, mientras el precio, porque la tendencia es alcista en semana al ojo. Mientras el precio siga por debajo del 129,500. Toda esa zona es resistencia bastante interesante para mí. Voy a hacer la rueda que hago siempre, Ramón, y luego ya miramos los pares más externos o exóticos o secundarios. Como lo queráis llamar. 128,900. Soporte. Yo estoy bajista. Euro, yen. Pero preferiría Libra, yen. Bien, lo veo más débil. Vamos a las libras. Libra dólar. ¿Qué pasa con Libra dólar? Ha roto el 1,38. Señores, señoras y señores, ayer lo vimos. Es que hoy está todo como clavando lo que vimos ayer. Clavadito, clavadito. Rotura del 1,38. Libra débil. Fallo de hacer máximos. Rompe el triángulo. Hijos míos. Espero que estéis disfrutando de esto. ¿Alguien? Y del subsecuente... Yo porque estoy con el directo, pero... Ritesteo y para abajo. O sea... Estaba abriendo el directo, pero... ¿Cuándo se dio esta señal? Pero más lindo imposible. Alguien tiene que estar disfrutando de esto, ¿vale? 1,38. Bajista. Estoy en la Libra dólar. La pregunta es... El diario está empezando a cambiar. Vamos a ver si cierra por debajo. Que no nos engañe. Que a veces engaña. Atentos. Y la pregunta es... ¿Hasta dónde puede llevar esto? ¿Hasta dónde podría ir? A un dólar. ¿Dónde están los soportes más fuertes? Fijaros que el 38 de toda la subida está en el 1,31,50, ¿eh? Todavía tiene espacio, tiene camino. Sí, muy bonito el 38, sí. Apaga el ordenador, John, y a hacer otra cosa. Concéntrate en otra cosa. Olvídate del trading por hoy. No hagas trading. Se acabó. No hagas nada porque hoy ya estás cabreado. Entonces, esa sensación lo mejor es que no la hagas ni caso. Que la ignores. Te dediques a leer, a estudiar. Seguro que tienes que hacer algo, ¿no, John? Aparte del trading. Llamar a alguien. Saludar a un familiar. Estudiar un libro. Salir a dar un paseo. En el trading, olvídate ya. No hagas nada relacionado con el trading de operativa. Y mañana será otro día. Master, buen día, porque me pregunta, John, venía siguiendo Libra Kiwi y se me fue en compra y se me descuidió y se me fue con 300 puntos. Bueno. Que ya ves tú que es un drama, John. Además que sepas que los puntos en el Kiwi valen menos, ¿vale? Son a 0,6. O sea que lo tendrías que dividir esto. Dividido entre, te digo para que lo relativices un poco. ¿Vale? Que serían como 180 pips. Tampoco es una cosa. Hace el ejercicio de la ducha fría. Por ejemplo, de una ducha fría. De una ducha fría o... Me siento frustrado y malhumorado. ¿Cómo controlo esa emoción? John, tienes que pensar que el mercado ofrece una abundancia infinita, ¿vale? Y si el mercado ofrece una abundancia infinita, pues te da igual no tomar un trade. Porque además tú ya sabes, ahora estás así porque sabes que ese trade ha ganado. Pero lo mismo entras y pierdes. Y me estarías aquí diciendo, o no me dirías nada, pero lo mismo. Si llegas a operar, llegas a entrar en ese trade, podría haber sido un trade perdedor. John, entonces no puedes hablar así porque estás hablando así ahora, que ya sabes que ha sido un trade ganador y no te ha dado tiempo a entrar o lo que fuere. Entonces, mi recomendación es que aceptes que hay muchos trades que no vas a tomar. Como yo, este trade, por ejemplo, de la libra dólar, que no estoy dentro, no me ha dado tiempo. Estaba abriendo el webinar, leyendo el riesgo, tal, haciendo la entrada. No hay que excusarse, la culpa no es del mercado, la culpa es mía. Si yo quiero poner una orden, la pongo, punto. No hay excusa, ¿vale? Pero si no estoy dentro, pues no estoy dentro. No me voy a poner a llorar. No merece la pena. No merece la pena, ¿vale? Hay una cosa que se me olvidó deciros ayer. Me preguntasteis sobre el ego. Yo creo que el ego y el espíritu son dos cosas importantes. Una cosa va a las cosas intrascendentes, pues el ego. Que tú no hayas tomado ese trade, John, es totalmente intrascendente. No significa nada, ni va a trascender a algo mayor, ni va a tener importancia a largo plazo. Es intrascendente total. Pero tu espíritu, eso es lo que trasciende, la parte que es más, ¿vale? Más importante. Eso sí trasciende, y eso es lo que hay que intentar trabajar. Que las cosas intrascendentes, menores, que no sean importantes, no nos afecten y nos pongan de un mal humor y nos afecte a nuestro espíritu. También nos quedemos desanimados, desmotivaos, ¿vale? Entonces, no te preocupes lo más mínimo. No operes. Yo me iría a descansar y a hacer otra cosa, a darte un paseo. Y yo no me frustraría mucho. Atentos con la libra dólar, patrón bajista. Ha respetado bien el 37,90, que está por aquí, el 1,38. Y yo, mientras siga bajista, mientras siga por debajo del 1,38, me gusta para ventas. 37,70 también. Y vamos a ver la libra dólar, que el siguiente soporte está en el 37. Os aviso que no hay mucho más. 37,50 y el 1,37 en cuanto lo atraviese, no tiene apenas soporte la libra. El tema es que uno se frustra sobre todo cuando piensa que dice, yo quería tomar este trade, quiero hacer este trade, pero justo no lo hago, ¿no? Luego no lo hago. Y cuando no lo haces y ves que se ha comportado según tus expectativas, pues puede llegar a activar, por ejemplo, yo aquí estoy en venta, el libra yen este sí me lo dio. Porque lo he puesto ahora, pues tampoco me voy a enfadar, acabo de poner ahora el stop, el que me dé tiempo, pues que me dé tiempo. Pues mira, pues siempre hay algo. Lo que digo es que enfada mucho cuando uno quiere, como en el caso del trade de John, que quería comprar, y luego hace el mercado justo lo que tú esperas, entonces claro, te da rabia, porque yo quería entrar, yo quería comprar ahí, porque no entré, y empiezan los lamentos. Lo mejor, vivir el presente. Vivir el presente, si no estás en el trade, pues ya está, olvídate. Todo lo que quieras especular de qué hubiera sido de ese trade es todo aire, humo. Y nosotros no trabajamos con humo, trabajamos con cosas sólidas. ¿Vale? Lavado, sí señor, disfrutado, y disfrutando pips y todo, gracias a todas sus enseñanzas, gracias Charlie, gracias Edinson. Esa frase de Alejandro está muy bien, el pasado es historia, el futuro, que la comenta Alejandro, el futuro un misterio, el presente un regalo, de Kung Fu Panda. Esa frase me ayuda para bajar esa frustración, espero que te ayude de algo. Pasado es historia, el futuro un misterio, el presente un regalo. Fantástico, por eso se dice, tengo un presente para ti, cuando tienes un regalo. Cuando termine Mirwar, mi orden establecido. De nada Edi, un abrazo muy fuerte. Un saludo cordial a Emilia. Edi, de tu parte, ¿vale? Para Emilia, un saludo muy cordial para ella. Vale, Pound Yen. Muy débil, yo estoy bajista. Siempre y cuando que el precio siga por debajo del 125.22. Siempre y cuando el precio se mantenga por debajo del 150.22, en la Libra Yen, a mí me gusta para ventas, y estaría bajista, ¿vale? La tía bajista. La Libra contra el Yen. Daros cuenta de que ya está empezando a cambiar máximos descendentes, ¿vale? Rompiendo los máximos y demás. O sea que muy interesante. Muy interesante la Libra Yen. Vamos a ver, hoy ya se ha movido bastante. Es posible que el precio se quede un poquito cansado. Tener en cuenta que también la tendencia es alcista, en semanal y en diario, sobre todo en semanal. Está empezando a cambiar, hay alguna zona de soporte en 149.300. Pero bueno, yo estoy bajista incluso, aunque eso, aunque llegue a tocar el 6.18, todavía favorecen ventas. De hecho, para mí en Libra Yen, la venta más, la entrada, está aquí la entrada más potente, digamos, o más... La entrada que más pronto daba señal, era en el 150.78. La primera entrada fuerte de rotura bajista y retesteo. Bueno, bajista estoy Libra Yen. Vamos a ver qué pasa. Que no hay que confiarse tampoco nunca, ¿vale? Pues no entiendo, entonces, Eddy. No te preocupes, tranquilo. Yo entendía que era para alguien de tu familia, o alguien que estuviera ahí. Para que le mandáramos un saludo. Vamos al dólar yen. Concentraros, por favor, dólar yen. Unas semanas muy alcista, la tendencia está muy fuerte. 108.46, mientras sigamos por encima sigue potente. La tendencia está bastante alcista. Tenéis que tener en cuenta que hay un Fibo muy grande aquí, que bueno, de momento no ha sido capaz de atravesar el 109. Vale, se ha detenido ahí. Esto es el dólar yen. Está bastante encerrado, entretenido, aquí, entre estas dos zonas. 108.46 y el 109.25. Hasta que el precio no salga de ahí, de esas zonas, yo estoy neutral, pero favoreciendo la compra. Porque la tendencia es alcista, obviamente, en el dólar yen, ¿vale? Aunque ahora está muy tranquilo. Muy equilibrado. Si rompe el 108.46, pues entonces sí que estaría bajista. Muy buenos días, Martín. Bienvenido. Vamos ahora al dólar contra el americano. Bueno, el dólar yen yo dudo mucho que salga de esta zona. Ya lo estáis viendo que está por aquí. Y lo más probable es que se quede por ahí, ¿vale? El dólar yen. Pero la tendencia es alcista. Eso le favorece. Si vamos al dólar contra el canadiense ahora. La tendencia es bajista aquí en DolarCat. Buenos días, Edgar. Bienvenido. La tendencia es bajista, por lo tanto, favorece en ventas. Lo que pasa que, bueno, pues que está un poco más aburrido el dólar contra el canadiense. La verdad. Tiene mucha menos volatilidad que otros pares. Está empezando a cambiar, eso sí. Y tenéis que estar atentos. Porque podría dar una señal de compra. Hoy se está poniendo fuerte ya. Ojito. Porque en H1, H4, 4 horas, 1 hora, sí que está empezando a estar más bonito el dólar que hace para compra. Primer impulso. Hablamos el viernes. Retroceso. Otro impulso. Vale. Ya está empezando a dar un poquito de juego el dólar contra el canadiense. Aunque el canadiense. ¿Por qué creéis que es esto? ¿Qué trade me puede dar esto? ¿Qué idea me puede dar esto? La tendencia es bajista. pero si atraviesa el 1.26 en intradía, pues yo empiezo a estar ya, la verdad, alcista en el dólar contra el canadiense, ¿vale? Empiezo a estar alcista, si empiezo a romper ahí hacia arriba el 1.26, resistencia, soportes, 25.85 y toda esa zona de FIBO. También me parece una buena zona de soporte. 25.85, voy a terminar con los pares que me habéis dicho y ahora digoos dónde va la cosa. Vamos a ver, que me habéis preguntado, el Kiwi contra el Yen, que me habéis preguntado también, que veo que os ha gustado hoy el neozelandés, que se ha movido bastante, Manuel dice, Carlos, he leído por ahí que la bajada del Kiwi puede estar relacionado por una ley para restringir la especulación de la vivienda, pues la verdad es que yo no he visto nada, he estado mirando, por lo menos antes, ahora mismo, déjame que te lo busques, sí, tengo aquí algo, sí, algo ha dicho, pero vamos, que tampoco. Vamos a echarle algún vistazo en algún... El gobierno... El gobierno ha propuesto una reforma fiscal para las inversiones en residencias, en apartamentos, ta, 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 pero esto es sobre todo para inversiones, para los especuladores. Vale, para darle más poder a los que están, a los compradores. Y esto se conseguirá extendiendo el Bright Line Tax for Taxing Capital Gains, ta, 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 y reduciendo, eliminando una... Van a hacer una reducción fiscal de las hipotecas. De los importes que se pagan en impuestos para las personas, no para las empresas, para los particulares. ¿Vale? ¿Qué más ha dicho? Nada, poca cosa más. Vale, le están poniendo más impuestos y tal. Vale, bueno, pues esto es una noticia. No sé, sí, bueno, puede ser que haya afectado algo, pero... Tampoco lo veo súper ultra importante para el Kiwi en el CD, en el CD dólar o cualquier par. En los Kiwis están cayendo. La tendencia final, lo vimos ayer también, puede ser un catalizador esta noticia, ¿vale? Pero la movida, la historia, es que la tendencia estaba alcista de bastante tiempo. Un spike arriba importantísimo, un pinchazo. La acción climática que os decía un poquito ayer. Y el Kiwi está más débil que el resto de economías. No está tan unida al oro o a otros instrumentos o a las commodities. Que también, pero no tanto. Entonces, bueno, el precio se ha movido bastante. Es una moneda muy barata. El precio también suele moverse más en los pares de neozelandés. Eso tenéis que tenerlo en cuenta. Yo estoy bajista, Kiwi dólar, obviamente. Se ha movido muy limpio. 160 puntos. Ya sabéis que el pipa aquí vale 0,6. ¿Vale? Es decir, si yo entro con un lote, con un lote que son 100.000 unidades, en el euro dólar, cada pip, cada pip son 10 dólares. ¿No? Si yo entro con un lote en el Kiwi dólar, esto lo digo para que lo sepáis ya. Cada pip son 0,6, ¿no? Son 6 dólares. ¿Vale? Esa es la... Por eso, también, tened en cuenta que aunque se mueva más... ¿Dónde está el Kiwi dólar? Los pips valen menos. Tenedlo en cuenta eso cuando calculéis el riesgo y cuando trabajéis con los activos de neozelandés. ¿Vale? Acordarse. ¿Dónde está el Kiwi dólar? Aquí. ¿No lo pone aquí? Bueno, podemos hacer la prueba. Puedo poner un set limit ahora mismo. Ponemos un set limit y un lote. ¿Vale? ¿Vale? 10 pips, 0,84... Lo que pasa es que, claro, yo como lo tengo en euros, va a cambiármelo a euros. ¿Vale? Pero no serían más barato en Kiwi dólar que si lo ponemos en cualquier otro par de dólar. ¿Vale? Esto lo digo para que lo tengáis en cuenta. Eso sí me puede encajar más. A ver, un momento. RoleTalk, si solo operas dólar, pues entonces si dices, solo me fijo en el dólar index. Él mueve todas mis operaciones. Si tienes solo operaciones en dólar, index, con pares de dólar. Si tienes otros instrumentos que no sean solo de dólar, que sean también de otros, que no solo sea dólar, pues entonces para mí hay que mirar todo, ¿no? Para mí, personalmente. Pero cada uno tiene que encontrar su punto dulce, como digo, ¿vale? De nada, Ramón. Entonces, bueno, que estéis atentos, que está muy bonito el Kiwi, está débil. Y para mí esta bajista favorece venta, 71,00, número redondo y demás, cualquier resistencia en el Kiwi, para mí es una oportunidad de venta. Y además ha estado tendencial al cista muy fuerte y puede seguir habiendo oportunidades estos días. Siguiente soporte, 69,75. Hay que hacer las cosas simples, Roletox eso está bien, pero llega un momento también que demasiado simple tampoco es bueno. Tiene que encontrarse un equilibrio. Yo miro todos los futuros de los meillos. El dólar index, muy importante. Te digo que no. Pero si operas un par que no tiene dólar, entonces ya Kiwi y yen lo mismo. También muy débil, el yen está fuerte, el Kiwi está débil, se ha movido 200 pipos y bueno, pues ya está clara quién va ganando. El equipo ganador aquí es el equipo que vende. No vender ahora, perseguir el precio, me parece mala idea, no me parece una muy buena idea, pero bueno, estar atentos. Para mí favorecen ventas y cualquier retroceso a cualquier soporte o resistencia, 77 por ejemplo, es una zona interesante. Si es que llega hasta ahí, me quedaría bastante todavía. Está muy bonito, muy débil y favorece ventas en el Kiwi y yen. Eso es una buena idea, sí. Alejo, yo le he puesto a mis gráficos de futuros de las divisas el precio de apertura de este año y de verdad que me ha ayudado a ver un poco la intención. El Kiwi está rechazando este nivel a la baja, paso igual con el euro. Vale, pues ya está chicos. Os quiero enseñar un trade también, que llevo días también comentándolo, que nadie me lo ha pedido, hablando del canadiense y no lo habéis visto. ¿Qué es esto? Este trade del petróleo, que a ver si continúa o no, porque no está claro, pero es un trade del petróleo que también me parece muy, muy, muy interesante para mí. Vale, este trade del petróleo. Vale. Yo este tipo de trades pues tengo que tomarlos, porque si no los tomo este trade, no los cojo luego, me voy a enfadar. No me voy a enfadar, como estaba comentando John, pero si lo veo tengo que actuar, ¿vale? En ese sentido, de que si lo veo y no actúo, estoy rompiendo el plan. Entonces eso es lo que sí que tengo que mirar. Si veo algo y no actúo por miedo, otra cosa es que se te pase, que no estés delante o que no pongas la orden o tal. Pero si lo ves y no actúas viendo el patrón, pues... Entonces, bueno, esto es un trade de venta en petróleo, que por cierto, puede seguir subiendo más, hasta el 63. Pero bueno, esto es una venta en petróleo bastante interesante y vamos a ver si rompe el 58,25, que es un soporte fuerte. Y yo ahora, bueno, pues continuaría buscando ventas. Es un impulso bajista, hay un Fibo, estoy entrando aquí. Está muy bonito, la verdad, y a ver hasta dónde nos lleva. Y ahora, pues otra vez habría otra resistencia ahí en 59,76, ¿vale? 59,80, donde estamos ahora, menor que la anterior, ¿eh? No tan grande y tan fuerte como esta de aquí. Entonces, bueno, estar atentos, el petróleo está empezando a dar también cambios de tendencia, movimiento bajista. La entrada era esta, muy sencilla, impulso y retroceso, como siempre. Bajista, impulso y retroceso. Y ahora, pues se está empezando a cambiar la tendencia. Vamos a ver si el precio lo confirma o no. Otro trade que tengo, que es activo, que puse orden ayer, es una venta en el Dow Jones. Pero no tiene tanta solidez. Estoy entrando por Fibo, obviamente, siguiendo mi plan. Fibo bajista, ayer puse una orden por aquí, por la tarde. Cuando terminé con el webinar de ayer, de psicología, porque es un trade que para swing me gusta, aunque voy contra tendencia. Tener mucho cuidado, ¿vale? Con el Dow, voy contra tendencia en este trade. Estar atentos, ¿vale? De todas formas, vamos a analizar las tendencias hoy. A las 18 horas, como siempre, voy a mirar análisis de las tendencias en los índices. A las 18 horas, ¿vale? No os lo perdáis porque voy a estar esta tarde viendo los índices americanos, europeos y demás. Y ahí vamos a invertir tiempo en ver cuáles son los que están más fuertes, qué oportunidades hay, dónde van a estar, si es que están cambiando de tendencia algunos de ellos, cuáles están bajistas, cuáles pueden dar una señal interesante, etc. Esta tarde, a las 18 horas, no os lo perdáis, ¿vale? De España. Bueno, los rendimientos de los bonos se están subiendo, Joel. Entonces, pues, hay un poquito de miedo inflacionario, los rendimientos se están subiendo y eso también puede poner presión en los movimientos a la baja de los índices, ¿vale? Presión bajista en los índices, eso también puede pasar. Entonces, pues, vamos a ver en la siguiente sesión, chicos, dentro de unas... no llega a tres horas. Yo me he puesto corto en el DAX, dice, por el confinamiento de Alemania. Yo creo que eso está más descontado ya. O sea, lo de que confinen a la gente, yo creo que eso no es noticia, ¿no? Tristemente. Pero no es una noticia, ¿no? No sé, está subiendo el DAX. O sea, quiero decir que no veo yo una relación de que confinar a la gente vaya a hacer que el DAX caiga, al revés. Lo que es malo para el pueblo es bueno para la bolsa. Lo que es malo para el empleo, para el trabajo, para el dinero, me refiero, ¿vale? Lo que es malo para el empleo, para el trabajo, la bolsa sube. Cuando hay una noticia buena de trabajo, la bolsa baja. O sea, es que es de coña, vamos. Me habías pedido un par de Mirware, no sé cuál. EuroCat. Estoy bajista al EuroCat, sobre todo en diario.